Una mujer escritora, conferenciante, empresaria, muy dueña de sí, la autora de este libro, que de verdad ha cambiado la vida de muchas de nosotras, el día que decidí ser libre. Mi amiga Loreta Valle, hoy está en la sala de La Mujer Actual. ¡Hola, Loreta, preciosa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! Bueno, yo encantada de estar aquí y con tu público, que ya sabes que los quiero muchísimo también. Bueno, bueno. Son unos adorados. Y el público de La Mujer Actual, que te sigue por todos lados. ¿Cómo arranca este año? ¿Muchas conferencias, Loreta? A Dios gracias que sí. ¡Qué bueno! Arrancamos con muchísimas cosas bonitas, nuevas, con conferencias, con talleres. ¡Felices de la vida! Muy contentos. A mí me gusta mucho el trabajo que haces de empoderamiento, de entender que somos nosotros los dueños de nuestra vida, que nuestra vida no está en manos de nadie. Nos regalaste el año pasado un curso precioso. Por eso, fuimos todas ahí. Yo me fui con mi hija y fue Carmelina y fueron muchas de mis radioescuchas y algunos de ellos también. Porque esto es situación de hombres y mujeres, de entender que tenemos el derecho de vivir nuestra vida. Por supuesto que sí. Pero contigo avanzamos en muchas cosas. Aprendemos tanto. Hace rato, antes de entrar al aire, estábamos hablando de este tipo de relaciones en donde, pues ya pasaron a lo mejor algunos años, esas relaciones en donde estás, estás pero ya no hay jiribilla, ya no hay esa pasión, pues esa se acaba muy pronto, ¿no? Pero en la convivencia, esos ingredientes que hacen a una pareja una relación verdadera. Así es. Y que te hacen crecer, que te hacen realmente que tu vida sea mejor de lo que ya era antes. Que tu pareja aporta cosas maravillosas a tu existencia y que a su lado logras tu mejor versión. Pero hay relaciones, hay veces que ya estás en la relación por estar, porque es lo conocido. Y es una relación, como lo platicábamos bien, dices Janet, que es así como, así como en el electro que está así, ¿no? Así muerta, así, nada más. Ya no tiene piquitos. No, ya no. Ya no tiene ni siquiera ni para arriba ni para abajo, ¿no? Como que dices, ¿y esto qué me aporta? Ya no te da la emocióncita verlo, que llegue o verla, ¿no? O sea, porque no es cuestión de que no. Es de dos. Es de dos esta, ¿no? Pero a ver, no peleamos. De repente, de repente, pero a veces platicamos alguna cosa, pero ya puras intrascendencias. Pero dices, pues ya qué, más vale malo conocido que bueno por conocer. A ver qué te parece mi frase. Sí, no, sí. Para que arranques, amiga. ¿Y sabes qué? Yo te escucho. Eso lo dices y por varias razones. Una de las razones es por la costumbre, porque te da flojera empezar. Volver a empezar, volver a hacer el casting, volver a... Casi, casi estudias o trabajas, ¿no? Sí, sí, sí. Y como que por eso dices, más vale bueno por conocido que malo por conocer. Y entonces, nos da flojerita volverle a invertir tiempo. O uno dice, es que ya le invertí tanto tiempo a esta relación, que volverle a empezar, pues no. Entonces, uno ahí se queda, ¿no? Se rumora por ahí, dicen que vinimos a esta vida y que es una. ¿Y a qué vienes? A vivirla. Y nos quedamos ahí y en lugar de vivir intensamente, dejamos pasar los días y dejamos pasar los días. Y qué mejor que ahorita que estamos a principios de año para hacer una reflexión y ver exactamente en dónde estamos parados. E identificar si nuestra relación realmente nos nutre, si realmente nos hace crecer, si realmente es algo en donde sí queremos estar. O si nada más estamos ahí en modo avión, nada más sobreviviéndola y llevándola porque estamos en esa zona de confort de la cual... Y seguimos aparentando que somos una pareja. Bueno, claro. ¿Cuántas parejas no conoces, Janet, que ante la sociedad son la pareja perfecta? Sí. Pero que cuando se cierra la puerta, o sea, a cada quien para su recámara o a la misma recámara, pero cada quien a lo suyo. Así es. Y nada más, por los hijos, que eso es bien común, por los hijos, que dice que por no darles un hogar roto, ¿no? Y entonces más bien los rompemos a los hijos, o sea, no les queremos dar un hogar roto, pero rompemos las vidas de nuestros hijos. Entonces, que por los hijos, por el que dirán, por las apariencias, por la flojera de volver a empezar, o porque simplemente a lo mejor estamos en una edad en donde decimos, ya nadie me va a pelar. Fíjate, o sea, te entra inseguridad, te entran muchas cosas. Sí. Te da miedo romper. A veces hay que tomar la decisión. O lo hablamos, o buscamos una ayuda, o a lo mejor tenemos que romper. Sí, fíjate que tal vez al principio puedes platicar con tu pareja y decidir ir a terapia, pero imagínate nada más que ya fuiste con un terapeuta y no te resultó. A lo mejor ese terapeuta no era el indicado. Vas con otro terapeuta y no te resultó. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuántos días más? ¿Cuántos meses más? ¿Cuántos años más? ¿Cuánta vida más le inviertes a ese asunto? Es decir, invirtiendo. El tiempo es el recurso no renovable más valioso que los héroes humanos tenemos. Entonces, ¿cuánto tiempo más te vas a quedar ahí en esa relación? Pues primero tienes que identificar, ¿no? Bien. Y la segunda es decide. ¿Qué vas a hacer? Ahora, si tú te quieres quedar ahí, bueno, está bien, pero entonces ya no eres víctima, como lo hemos platicado en otras ocasiones. Eso es. Decide qué quieres hacer, pero si tu decisión es yo sí quiero vivir intensamente, entonces toma la decisión y número tres, habla con tu pareja. Tienes que hablar con la pareja y agarrar el toro por las cuernos y realmente decirle el por qué ya no estás a gusto en la relación. Ojo, le vas a comunicar la decisión y le vas a explicar del por qué, porque tiene derecho a saber. Y puedes empezar por preguntarle cómo se siente él. ¿Sabes qué? Yo no lo haría, la verdad. Te voy a decir por qué. Porque entonces vas a empezar a negociar y te van a convencer y te vas a quedar en la relación. Porque realmente cuando tú ya tomas la decisión de que ya no quieres estar ahí, nada más le vas a ir a comunicar esa decisión. Pero se la tienes que comunicar desde un lado amoroso. Porque ni hubo, o sea, estamos hablando de una relación en la cual no hubo ni gritos, ni sombrerazos, ni fiestas. Exacto, exacto. O sea, simplemente que ya te cansaste de la relación y que no te nutre la relación. Entonces le tienes que decir las cosas ahora sí que de una forma madura y cuidando sus sentimientos. Eso. Sí. Con empatía. Claro. Y honrando y agradeciendo lo que sí te dio. Porque esa relación en algún momento de tu vida te dio cosas maravillosas. Así es. ¿No? Pero le tienes nada más que comunicar la decisión. Porque si le explicas las cosas y le pides la opinión, te va a convencer y te vas a quedar. Pero ¿por cuánto tiempo más te vas a quedar? Y él también, o ella también, ya no están a gusto, pero prefieren mantener así las cosas. Así es. Entonces, bueno, tú decides, tú hiciste ya este análisis, todos los puntos que dijiste anteriormente y ya es una decisión tomada y así la platicas. Honrando lo que tú dijiste que es muy importante. Claro. Porque una relación siempre te va a haber dejado cosas maravillosas. Claro, y hay que agradecerlo. Y hay que agradecerlo porque fue tu maestro de vida o tu maestra de vida. Y después te tienes que alejar. Porque si no te alejas de esta persona, yo sé que si hay hijos es un poquito complicado, ¿no? Y es una situación un poco diferente. Pero como pareja te tienes que alejar de esta persona. O sea, ya pones cierre de por medio. Sí, contacto cero. O sea, lo quitas de redes sociales. Nada de que vamos a cerrar ciclos y te voy a regresar la colección que yo tenía de los discos de no sé qué cosa. O nos vemos, es que tenemos una boda la próxima semana y entonces nos vemos en la boda. Cada quien llega por su lado, pero nos vemos en la boda. No. Porque entonces, ¿sabes qué te va a pasar? Vas a caer en una relación intermitente y vas a volver con esta persona. Porque obviamente lo vas a extrañar. Pero el que tú extrañes a un ser humano, a una pareja, no quiere decir que es bueno que esté en tu vida. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y por supuesto que sí. Entonces tienes que alejarte de esta persona. Y de las personas que están alrededor. Porque si no, seguimos en lo mismo. Y no estés de curioso o de curiosa. Preguntando. En las redes sociales y preguntando y demás. ¿Esto qué ando? Por favor. O sea, realmente, si terminas la relación, terminaste la relación, ¿no? Por supuesto que sí. O sea, terminas la relación y te alejas. Entonces, se lo explicas. Y a lo mejor le dices, porque a lo mejor sí puedes llegar a ser su amigo o su amiga después. Ay, eso yo tengo mis dudas. Yo no soy amiga de mis exes, pero dicen que algunas personas sí, pero inmediatamente no puede serlo, ¿eh? O sea, realmente, si tú luego, luego quieres ser amiga de tu expareja o amigo de tu expareja, vas a tener una relación intermitente. Sí, sí, sí. Y no vas a poder sanar las cosas. Tienes que poner una distancia de por medio, ¿no? Y ahora, tienes que saber que esta decisión que tú tomaste te va a doler. Y le va a doler a la persona. No hay fórmulas mágicas. No hay así como una varita mágica de para que no me duela a mí y para que no le duela a él. Tienes que vivir el duelo. Por supuesto que sí. Tienes que estar dispuesto o dispuesta a entrar en este periodo de dolor, saber que lo vas a extrañar, saber que te la vas a pasar mal y saber que vas a tener que estar como en un detox emocional en el cual vas a querer rasgarte las vestiduras, ¿no? Lo más conveniente es que vayas con ayuda profesional. Y por último, lo que tienes que hacer es tomarte un tiempo para ti, para tu recuperación, para poder sanar y reflexionar cuál es tu 50% dentro de la relación en lo que tú fallaste. Porque para que hayas llegado a esta situación, tú contribuiste. Es de dos. Es de dos. Y si quieres, en algún momento de tu vida, en un futuro, volver a tener una relación y crear cimientos firmes y sólidos, tienes que ser tú una mejor pareja. Por supuesto. Experiencia. Experiencia asimilada. Por eso te recomiendo mucho su libro, sus cursos, sus conferencias. ¿Cuáles son tus redes sociales para ver el calendario de este año? Claro que sí. Mis redes sociales son Loretta Valle MX y recuerden que Loretta Valle va con doble T. Loretta Valle, querida. Hasta la próxima. Gracias por el tema de hoy. Al contrario, gracias a ti. Hasta la siguiente. Me encanta que vengas. Vámonos al corte. Regreso con Durcy Dennis. Ay, mi amiga de toda la vida. Bueno, tú la conoces muy bien. Va a cantar.